El día mío, vengo a las ocho de la mañana. Bueno, nos ponemos entre las dos a hacer los oficios de cova. Ya hay que ponerse su café, ponerse su sopa, arreglarlo. Yo me pongo a hacer el arroz y a ayudar a pelar papas. A las once de la mañana ya está el almuerzo. Cuando yo me estreso demasiado que no está el almuerzo a las once, pues yo me estreso y a veces está a las once y media. Porque hay veces, pues, alguna inconveniencia en los otros que fijamos en la tienda y allá hasta las nueve y media no nos fijan. Vengo de plazada de Tomaco, Nariño, de una verera que llamo El Guayabo. Yo ya vivía con mi esposo, me dieron 24 horas para que fuera, pero como él no se fue, lo mataron. El 5 de agosto del 98 fuimos obligados a dejar nuestros bienes y emprender caminos a otros lugares. Un poquito mejor porque ya, uno por lo menos, yo más que todo, le ha tenido mucho miedo a la vida y el hambre. Ya no es poco dejar para adaptarnos a otras culturas, que mucho trabajo nos ha de costar. Allá nuestros niños vivían felices, jugando en el campo sin ningún temor. Se llegó el flagelo del desplazamiento, de que hoy vivimos en nuestra región. Ay, cómo extraño tanto mi tierra, que por la violencia nos tocó dejar. Para adaptarnos a otras culturas, que mucho trabajo nos ha de costar. Son muchos los niños y viudas que lloran, buscando la calma y retorno a su hogar. Muy llenas de angustia y sin felicidad. Ay, cómo extraño tanto mi tierra, que por la violencia nos tocó dejar. Sufrí mucho porque yo llegué aquí desplazada. Sufrí mucho. Sufrí mucho por lo que yo no conocía. No conocía a nadie. Cuando yo fui a recoger abasto, me dio muy duro. Allá, pues, lo que se quiere dañar, pues, lo ponen así al filo de... del quinto, así como en ese muro ahí. Y lo ponen ahí y uno, pues, saca lo que... lo que más está bueno, lo que uno ve que va a necesitar. Y yo vi la primera vez allá y a mí me dio muy duro. Me bajaban las lágrimas por aquí porque yo, pues, nunca había hecho eso. Porque yo en mi tierra tenía mi finca, tenía gallina, puerco, vaca. Y uno no tiene necesidad uno de ponerse a recoger. Entonces, le da por lo menos a uno pena, vergüenza y se siente mal. Porque uno no era acostumbrado a eso. Yo era que agachaba la cara y yo no miraba a nadie. No, no, mamita, yo agachaba la cara y veía lo que iba a recoger y no miraba. Yo no levantaba la cara a mirar a nadie. Si me estaban viendo o no me estaban viendo. Son cosas muy duras, mija, eso es... Solo Dios sabe, mija. Yo me ponía a lavar ropas ajenas, a planchar ropas ajenas para levantar a sus niños. ¿Cuántos niños? ¿Cuándo eso? Yo me iba a las 7 de aquí y me iba a lavar. Me pagaban 10 mil pesitos. Y allá, todo el día lavando, llegaba a las 5, salía de allá. Y allá traía la patique vaca, menudencia, esas cositas con los 10 mil pesitos. Pues, para que nos aguantara, pues, hasta los otros 8 días que fuera. Uno está viendo esa necesidad de los niños en la calle con hambre. Quizás por ahí pidiendo. Son educados de una manera muy noble, muy sencilla. Y se les ha dicho, cuando hay, pues, se come. Cuando no hay, pues, hay que aguantar. Y a veces, pues, nos hemos dado cuenta de que la comidita, pues, en la casa no la hay. Y ellos, no, vaya al comedor entonces con los 30 pesos y cómase lo que les sirven allá. Porque en la realidad no hay. Y ellos, pues, de pronto son pequeños y ya ceden con facilidad. Las cosas. Sal. 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 ¿Qué más? Cebolla, ¿no? Cebolla. Cebolla. Dos sopas, ¿cierto? Para el seco y para la sopa. ¿Cierto? Bafa. Bafa. Mil. Con ensalada. Niña. Dos libros. Gloria, me voy a casar. Vamos, enfriamos. Primero nos ponemos a recochar un rato ahí con Gloria. Bien bueno, bien carnudito, para yo sacarle la carne para el desayuno nosotras. Papo, dos mil. Habichuela, dos mil seiscientos. Prácticamente es el único crédito que tengo así ya que les pido a ellos. A nosotros ya lleva como dos años y medio fiándonos. Casi los tres. Casi tres años. Veintidós mil doscientos. Hoy le hacemos esa pasta, mañana se hace, se alenteja con ensalada. ¿Y así? La colada, el arroz, el frijol, la arepa, la ensalada. Cuando nos coge el día, uy, yo me estreso feísimo. Se me daña el humor, se me daña el genio. Cuando vienen los niños, que no me morir bien, la mujer comida, me estreso feísimo, pero muy feo. Yo me estreso porque es que ellos vienen con hambresita del colegio, entonces uno tiene que tenerles el almacito ahí. El que llegue y que no está a experiencia ahí, me estreso, me estreso feísimo. ¿Y quién es más tranquila? ¿Dejas? Esa sí es tranquila y relajada así. Esa no, esa no le para bola a nada, pero yo sí. Porque yo sé cuando uno tiene hambre. No, no, esa no le para Llegan los niños y uno les va sirviendo. Llegan por ahí por la ventana y se ponen en pilita y uno les va sirviendo y ellos van pagando y van sirviendo. 300 pesitos pagan los hijos cuando vienen a almorzar aquí. Pero hay veces que ellos no tienen y uno pues tiene que hacer. Como ayer vino una niña con 200 pesos y no tuvimos que darle el almuerzo porque pues los almuerzos son para los niños. Mira, un almuerzo. ¿Y cómo hacemos nosotros? Como vienen ellos desesperados con los 100 pesitos y uno pues desde el almuerzo. Entonces imagínense como esto es una necesidad que uno tiene como una obligación. Porque pues ellos se sienten con hambrecita y uno les da ese bocadito y ellos como no agradecerán que uno les dé ese bocadito. Por medio de esos 300 pesos es que nosotros recogemos y compramos lo que se necesita más para los niños. Porque nosotros no somos capaces de darle a los niños arroz y lentejas, arroz y lentejas y coladas. No, no, no. Nosotros somos la única, entonces estamos sin ganas plata y estamos apoyando este proyecto. Pagamos el gas, el agua, la luz. De todos modos uno necesita un peso para llegar a la casa, como por la tarde hacer una huepanela o comprar una barra de jabón para lavarle la ropa a los niños. Uno necesita eso, pero aquí no nos queda nada. Hay veces que nosotros con lo que nos comemos acá, si no tenemos en la casa comemos se apuestan los niños. Entonces uno si es necesario pues uno ganarse un peso que le quede pues para uno alimentar a sus hijos por la tarde. Tanto para uno notivarse como para uno notivarse y dejar un poco de tanto pensamiento. Se queda uno en la casa, uno se enferma, uno se desespera más. En cambio aquí uno se desespera, pero para darle la bolsa a los niños. Aquí hay desplazados, mucho, bastante, comen los desplazados aquí. Y también hay vulnerables, pero son negros y son blancos. Aquí comemos un promedio de 100 niños que tenemos anotados. Yo quisiera seguir en esto, por los niños. En el futuro nosotros queremos que este proyecto crezca más, tan aflojadamente. Porque nosotros no queremos aflojarlo, nosotros queremos que suba más. Tener muchos más niños y personas también que lo necesiten. Yo por lo menos nosotros queremos un aumento más para venderle a la población. No solamente los niños, sino que hay personas grandes que también lo necesitan. Entonces queremos también ayudarle a esas personas grandes. Queremos venderle a pequeños y a grandes. Para contar la historia del desplazamiento. Y si se dio en comunidades del Chocón, dejando en todos un gran lamento. Hoy quiero hablar de Puerto Lleras, de Pueblo Nuevo y Caño Manso. También de brisa y peregrina. Pueblo Nuevo y Caño Manso. Pueblo Nuevo y Caño Manso. Pueblo Nuevo y Caño Manso.